Música ¡Suscríbete al canal! 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 Un honor estar aquí. Disculpa que te ruido un pedacito de tiempo, pero como dijo aquel, sí a huevos en los martes friteros. Para mí es bien loco tocar con la Tijuana, porque fue la primera banda que yo miraba que estaba establecida y me daba espacio para hacerme arrapear. Y era... todavía soy un matado cagado, pero era más cagado, era más chavito. Y me daban el espacio, pero bueno, un fuerte aplauso para aquellos y por su trayectoria.